hola hola amigos bienvenidos a nuestro canal más urbano tv donde encuentras lo más urbano coño hoy llego hoy llego y era y mira hoy sí sí muchachos en práctica está matando pero chicha costilla y voy a buscar por ahí tiene que haber una mujer escondida pero ahí tiene que haber una gata guay con quien cocino eso ustedes quieren que se dé eso que le llevo lo mejor del perreo que llevo este reggaeton desde los viejos hasta los nuevos yo sé que ustedes quieren y nosotros también queremos ir para romper pero obviamente con esto que está pasando como que ha habido una pausa no todo solamente en los paris sino en la vida ustedes saben que todo está pausado pero yo estoy seguro que vamos a encontrar una nueva fecha cuando terminemos todo esto y vamos a celebrar en grande y saludos mi gente le habla jowell del dúo jowell y randy ustedes me conocen estoy un poquito tapado ustedes saben la situación pero estamos mandando este vídeo especialmente para mi gente de la escuela especializada de bellas antes de un acabado la clase aurum 2020 estamos vivos estamos aquí todo el mundo como que con incertidumbre de otra que pasar ahora se cancelarán los paris yo sé que ustedes han luchado muchísimo por esto hey so i guess i was crashing the instagram servers according to my friend who has an inside scoop that's why it doesn't seem to be working but i had fun with you guys and hopefully we can do this soon looks like we crashed the internet servers um babe what do you think why do you think it crashed too many people having a good time unreal yo hoy tengo tengo una reunión en la sala tengo que luego hacer una llamada por conferencia en la cocina tienes que salir al balcón ajá tengo que ir para el balcón y ya terminó temprano bueno de pana si yo no me hubiese casado y no hubiese asentado cabeza asentado cabeza bueno les mando un abrazo de oso a todos que tengan un domingo de tinga por su producción por sus arreglos por su interpretación el videoclip muchísimos factores la familia de billboard está haciendo una encuesta y quiero que coño me ayuden y entren en esta encuesta para elegir el feliz domingo feliz domingo aquí estoy al lado de la mujer de mi vida que sería de mi vida si no hubiese llegado a ella dinos tú un desastre pues era un loquito que se coma en todas las arepas del mundo y pues nada que comporte con su familia quiero mejor lanzamiento musical del mes de marzo hay muchas canciones buenísimas pero yo personalmente pues les quiero pedir a todos que ingresen y que voten por raro de chino y nacho para que nos llevemos a esa distinción y pues nada sigamos haciendo historia ya saben cuento con ustedes bueno en marzo salió mucha música buena realmente muchos artistas lanzaron tremendas canciones pero yo personalmente pienso que el mejor lanzamiento de marzo sin duda alguna es raro de chino y nacho como son personas son chicos son juegos No hay nada que hacer Y no hay nada que hacer Pero no hay nada que hacer Y a la hora Se han gustado los normales Tic-tac-tac 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 Tic-tac 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 Underground es para usted Para las chicas que les gusta Para las chicas que les gusta Tic-tac Tic-tac Didi-ti-bo de Cache Music pegado y lo produciendo, yo la pico, pero no la vendo, yo la pico, pero no la vendo, yo la pico, pero no la vendo. Gracias por ver el video. 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 Bueno, nosotros vamos a hacer uno de cereza y uno de maracuyá. Ahí están las instrucciones, el kit viene con las instrucciones. Y vamos a ver cómo nos va. Bueno, este kit de iLock Chelada viene muy cargado, muy completo. Yo las escogí de maracuyá y cereza. Y viene también acompañado de algo muy bacano, un gel antibacterial. Y este de cereza. 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 ¡Uy, qué abdomen! ¡Qué abdomen! ¿Ya me oye qué? Ya a mí como ella, me veo que alivra la mamá. ¿Quiere subir un momentico acá a mimir con la demanda? ¿Y tú a ver esos gorros? ¿Con cogito? Chila, no. Luchito, acomódate pues ahí, gorda. No, 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 no. No, 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 no.